Nuevas generaciones forman parte de la evolución musical, un gran movimiento inicial. En 2004, la mente creativa genera el elemento único de un nuevo estilo mundial. Nuevas generaciones forman parte de la evolución musical, un gran movimiento inicial. Darwin Perea genera el movimiento con un estilo único que transporta a través del mundo. La cumbia pero, el cual es llamado... Tutó la cumbia. Tutó la cumbia. La cumbia. La cumbia. La cumbia. La cumbia. La cumbia. ¡Gracias! 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 En esta noche, agresadora Giro 2019, con un sabor con la potencia, ¡Dami Perea! Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, tengan que estar bonita en esa linda noche. En esta noche nos presentamos en ese bonito lugar, con toda la gente bonita. Y la puñalera Giro y Perea mandó a sus seres, nosotros se recabó de esta forma. Vamos a bailar a divertirnos, a quitar los problemas de la salud de todos, para las velas de los pobres, señores. Hoy venimos a bailar a divertirnos, se ha grabado mal, con toda la puñalera Giro y Perea. D chemos en esta, ¿qué llamas defendidas? ¿Qué llamas defendidas? Vamos' pasar acá. Los pequeños detalles Los seguimos todos ustedes Es que no creo nada, no sé qué de escuchar Los seguimos a que le traemos con mucho cariño Nosotras vamos Los seguimos 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 No te olvides deleda Mientras poco mi cáncero Mientras poco mi áncero Me va a casarme Donde se muere ¡Venidnos! 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 Señoras y señores, el señor electrónico, es un curso de regresar. Bendito Dios, que amamos. Chicón, verdad? Allá en la Mundo de Nueva York estuvo presente. Señoras y señores, le doy un saludo a Katy, a Mari, desde Vilesi, para el canal Alex y López de Ringo Macao, que colaboraron con nosotros allí en Amun. ¡A Mari, Montaza! ¡Adi, Monta! ¡A mis señores, señor Kota! ¡Ale, Chicago, de Maus, para pasar con él! ¡Ahora de la atención, porque él ha hecho los mil bares! Un éxito, de por lo que quisiera, el famoso líder del Papa, señor Cunda, la Cumbia, la Cumbia, ¡La Cumbia es sabrosa! ¡Ove la presa! ¡Sabrosa, sabrosa! ¡A la Cumbia es sabrosa! ¡Ove la presa! ¡Se estudian! ¡Venidnos! ¡Venidnos! ¡jos que te abяnen! La Cunha Sincerosa La Cunha Sincerosa La Cunha Sincerosa La Cunha Sincerosa Subtitulado por J ¡Bajo! ¡Vamos! 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 a la señora Claudia con mucho cariño a mi suegra, a la señora Claudia allá en Chicago, Illinois a la señora Claudia con mucho cariño a Karina Sánchez a DJ Santos a toda la gente que colaboró a mi canal, Ángel Pedrazo, muchas gracias de verdad, te agradezco, Carmen allá en Florida, a Rafita Ortiz este tema dedicado con mucho cariño para la rusa, de parte de Richie Rico te acuerdas, ¿verdad cabrón? mis saludos para para Rosita, para Fabiola para Reina, Chicón aplausos para el grupo de Rubio Ángel Más y Reina, con el grupo de Rubio señores de la fija y la rusa 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.